Dime a ver, habla mierda pero mírame Tienen ojos pero no nos quieren ver Entre meses pegamos diez Pal carajo mírame, envidioso solo mírame Tienen ojos pero no lo quieren ver Con mi ganga de cero a cien Por eso es que yo ando con mi ganga Me ven y a correr se arrancan Sin piscina yo tengo a tu culo en tanga Aquí no me ha dado cabrón, los tuyos se trantran Por eso es que yo ando con mi ganga Todas tienen culo grande y cinturita flaca No tengo que esforzarme, solo abren la pata Me llegan secas pero conmigo se hidrata Tengo una colombiana allá en parquillera Y una venezolana que me espera afuera Yo soy un zorro, Antonio Bandera Yo te escuché y tú suenas Juan, te hará muera Esa es tu novia y yo la tengo de mesera Y como quiera pongo más en su cartera Solo en las tenis tengo el carro de tu abuela Prenden cuatro velas y los santos de ellos me velan Canta bonito, ese no rapea Pa' que rapee el sillón de en gira europea Paso la mar y el TSA ni me chequea Primera clase, señor, ¿qué le qué desea? Y me frontearon como dieciséis Y lo estoy buscando dentro de un x6 No son re alto, ustedes son fake Y si lo pillo de una dicen ey ey Por eso es que yo ando con mi ganga Me ven y a correr se arrancan Sin piscina yo tengo a tu culo en tanga Aquí ni miedo, cabrón, los tuyos se trantran Por eso es que yo ando con mi ganga Todas tienen culo grande y cinturita flaca No tengo que esforzarme, solo abren la pata Me llegan secas pero conmigo se hidrata No es raro Cuando no son nada se viraron Desde sígueme estoy más caro Dicen que están pa' mí Pero da más vueltas que un aro Calma ni gana un café En medallos nunca andamos en ley Dame veinticinco por un dieciséis Me voy pa' la isla pa' tirar los sorteys Se activaron los anormales Sin camisa pa' que tu gata mames Tu flow de mama, bicho, aquí no cabe Me mencionan y te apagamos que bien lo sabe Se los dije pero me ignoraron Ahora están llorando que no me filmaron Son trescientos mil y la ganga juntamos Sin ningún elite fue que nos pegamos Por eso es que yo ando con mi ganga Empezamos desde cero ahora sobran las patas No tengo que esforzarme, solo abren las patas Me llegan secas pero conmigo se hidratan Las babies piden calor, ellas quieren calor Quiere sentir la corta dentro del majón Y yo le hago el favor En la cancha de su toto yo soy el goleador Entre más dinero más biche La que picho ahora quiere que la chiche Ninguna con la hora no son el niches Por eso es que yo ando con mi ganga Hey, dale tú a la puerta ¡Gracias!